salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de como podemos aliviarnos del resfriado utilizando esta maravillosa planta llamada eucalipto y por eso hoy les hablaremos acerca de como podemos utilizar el vapor de eucalipto recordemos para obtener el vapor de eucalipto es importante que pongamos a hervir agua en un recipiente y luego echaremos una buena cantidad de hojas de eucalipto luego nos colocaremos una toalla sobre la cabeza y con ella taparemos el recipiente donde tenemos el agua junto con el eucalipto inhalaremos el vapor que desprende del agua y esto nos ayuda a despejar las vías respiratorias y también a aliviarnos de la tos por eso es importante saber como podemos utilizar las plantas y sus propiedades ya que estas plantas son importantes son importantes para aliviarnos del resfriado y de otras enfermedades por eso lo invitamos a que siga nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud pero recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que Dios me los bendiga no les digo adiós sino aún hasta pronto